Si pudiese ser un virus informático, sería uno relacionado con algo parecido a lo que hacen los ransomware y los malware filers. ¿Qué significa esto? Pues que incluso sin un fichero como tal o sin robarte ficheros, teniendo tú toda tu información, te puedo extorsionar, te puedo robar y te puedo pedir dinero a cambio de algo que ni siquiera tengo, que es el gran cambio que ha habido en seguridad a día de hoy. Los ransomware te cifran unos ficheros, te piden un rescate y realmente no te han robado nada, porque tú sigues teniendo tu información pero no puedes acceder a ella.